Bienvenidos a EN de Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Un guarda de seguridad en Estelí fue asesinado a martillazos. El hombre de 52 años fue encontrado en estado crítico en la acera de una calle y luego falleció en el hospital. La inflación de Nicaragua durante el 2015 podría ser menor al 6%. El presidente del Banco Central explicó que si los precios del petróleo se mantienen bajos, la inflación experimentaría una disminución. En internacionales, impacto ha causado un video de una joven que casi pierde una pierna en un ascensor. Las imágenes fueron grabadas en 2009 pero fueron publicadas recientemente en internet. En deportes, James Rodríguez fue operado con éxito de su fractura en el pie derecho. El reconocido médico Mariano de Prado, conocido como el Dr. Milagro, realizó la intervención quirúrgica. En fama, Kim Kardashian volvió a desnudarse para una revista. Se filtraron imágenes explícitas de la estrella de reality que supuestamente serán parte de la próxima edición de la revista Locke. Para ampliar estas y otras noticias, visite el nuevo diario postocom.ni y nuestras redes sociales.